Venga va, un mega sobre transferible, a ver que se damos más suerte ¡Ojo! ¡Food Verde! Bien, transferible, Milinko Visavitz otra vez Bueno, gente, el tercer Milinko Visavitz ¿Doble por eso? No sea doble, ¿no? Bueno, gente, 4 Food Verde llevamos ya El tercer Milinko Visavitz Y el tercer transferible, Milinko Visavitz Solo Milinko Visavitz salen transferibles, gente Y por detrás, bueno, un par de 84 Muchos contratillos Y poco más, gente Muy bien, muy bien, gente Pues nada, pues vamos a guardar a este Milinko Visavitz